Mi nombre es Vasco Vázquez de Quiroga y Alonso de la Cárcel, aunque soy más conocido como Vasco de Quiroga, Don Vasco o Tata Vasco. Nací en Madrigal de las Altas Torres, en Castilla, España, alrededor de 1470. Me desempeñé como uno de los jueces en la segunda audiencia que gobernó la Nueva España, a donde llegué en 1531. En 1536 fui nombrado primer obispo de Michoacán e inspirado en los ideales de la utopía de Tomás Moro. Construí los pueblos hospitales donde otorgamos hospedaje, dimos alimentos, instruimos en la fe católica y enseñamos oficios, además de cuidar a los enfermos. Fue una obra de carácter social que dio nacimiento a un proceso de organización de los pueblos indígenas. También promoví un sistema de artes y oficios para que cada familia aprovechara la nobleza de su entorno y lo resignificara en un medio de solvencia y dignidad. Mi propósito fue la creación de un nuevo orden social para la convivencia pacífica y que la vida en armonía se mantuviera entre la gente. Condené los abusos contra la población indígena y trabajé por el respeto de una forma de gobierno y costumbres. Bajo un nuevo modelo de evangelización y colonización pacífica, por medio del ejemplo de la caridad y de la búsqueda del bienestar para los evangelizados. Dicen que mi legado ha continuado a través del tiempo, en la tierra hoy llamada Michoacán, donde soy recordado como Tatabasco.